Es que acaso no la ves que yo te quiero a ti Tu mirada ennegrecida no te deja ni mirar Todo lo que siento yo, mis sentimientos por ti Parece un cuento de hadas, un sueño hecho realidad Pero no te das cuenta que yo te quiero abrazar Frente a la luna y admirar Decirte todo que te amo es verdad Tus pelos bonitos me lastiman más Pero si te quiero puedo demostrar que en verdad te amo Y no te pienso lastimar Todos los días pienso en ti Tu mirada hacia mí Tu sonrisa, tu carita Me sonroja de verdad Yo te tengo que decir Que me enamoras así Eres perfecta para mí Una diosa Y un mortal Juntos al fin Oiventos al fin Yo te amo así Paso al fin